bueno señores ya llegamos a los 129 mil suscriptores 129 mil personas suscritas en este canal y apoyando el contenido que hacemos de verdad gracias a todos ustedes por ese apoyo ese apoyo señores que siempre ustedes le brindan a este espacio ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este servidor vamos a hablar sobre un comentario una publicación que hizo en el día de ayer el ministerio de educación de verdad no me di cuenta de la publicación vía la página de ellos sino vía un grupo de whatsapp de los que nosotros tenemos me etiquetaron casi mente no estoy teniendo tiempo de revisar todos los mensajes que me están dejando pero bueno me etiquetaron y entre entre y vi la publicación me sorprendió bastante escuchar leer esta publicación del ministerio ellos publicaron en el día de ayer postulante a concurso de oposición docente tienen hasta el 26 de mayo es decir 26 este mes para inscribirse en la plataforma o sea inscribirse en el proceso de concurso pero lo que me llamó la atención de esa publicación fue el párrafo donde ellos dicen que así los recordó la comisión nacional de concurso de oposición docente integrada por el ministerio de educación de la república dominicana minel y la asociación dominicana de profesores adp de verdad no sabía que ya la adp había escogido la comisión nacional de concursos esa 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 comisión de adp que iba a estar iba a formar parte de la comisión nacional de concurso tenía información de que todavía no se había escogido no sé quién es que está a cargo de esa comisión tendría que investigar esa parte voy a investigarlo desde que termine de hacer este vídeo pero también me llamó muchísimo la atención de que ellos dejaban claro sobre los talleres que se están impartiendo dicen ellos aquí queremos dejar claro que el ministerio de educación no ha autorizado la realización de cursos o talleres en ninguna zona geográfica del país como parte de este proceso por lo tanto nos desvinculamos de cualquier individuo u organización que promueva este tipo de actividades puntualizó también en ese sentido la comisión nacional de concurso a través de una rueda de una nota de prensa esta parte me sorprendió y consideré que fue algo prácticamente directo a nosotros que estamos haciendo este trabajo desde el 2021 del 2021 nosotros hemos colaborado hemos orientado a todos esos postulantes para que tengan éxito en el concurso de oposición esa colaboración ha sido de gran importancia porque gracias a esas colaboraciones que nosotros hacemos a través de nuestro canal de youtube a través de trasladarnos presencialmente a los diferentes pueblos a llevar esos talleres presenciales a llevar esas orientaciones pues a muchos postulantes le ha ido bastante bien y a mí en lo particular es una inmensa satisfacción la que siento cuando sé que por esas acciones que nosotros hacemos una persona dos personas un profesor una profesora un licenciado en educación logra mejorar su calidad de vida logra entrar al sistema educativo y de esa forma mejorar la calidad de vida de ella o de la calidad de vida de su familia eso es la mayor satisfacción que yo siento cuando hago este tipo de cosas nosotros nunca nunca hemos mencionado que venimos de parte de ningún ministerio de educación nosotros siempre damos nuestros talleres a nombre de renovación docente todo se publica en nuestra página talleres concursos de oposición renovación docente nunca usamos nombres de el ministerio porque eso no es lo que nosotros hacemos pero en parte yo entiendo que el ministerio quiera aclarar esa parte verdad quizás no sea por nosotros pero entiendo de que quiera aclarar esa parte y lo acepto lo único que estoy haciendo aquí es dejar claro que los talleres que nosotros impartimos son talleres de renovación docente no son talleres que tengan nada que ver como así mismo yo lo publica con el ministerio de educación nada nada que ver con el ministerio nada que ver con eso yo tiene razón en esa parte de decir de que se desvinculan y es totalmente cierto yo no tiene ninguna vinculación por lo menos con los talleres que nosotros impartimos de forma presencial los grupos de estudio que nosotros tenemos en whatsapp en telegram todo eso lo hacemos con el propósito de colaborar con los postulantes para este concurso de oposición ahora yo entiendo yo entiendo y es una opinión muy mía y he visto muchos países o sea de unos países por ejemplo perú que cuando llama concurso le tiene a los postulantes unas guías para que el postulante pues pueda estudiar algo el ministerio debe pensar en eso en los próximos concurso y pensando en también no guía del postulante explicando la orden departamental no me refiero a eso me refiero a una guía que el postulante tenga una orientación clara de qué estudiar por lo menos porque ellos lo ponen en la orden departamental pero es algo muy general entonces quisiera como que sea una guía del postulante donde el postulante pueda decir ah bueno pues tengo que estudiar la parte pedagógica los contenidos de mi área tengo que estudiar tal cosa y el estudiar el postulante tenga una idea de qué estudiar porque de verdad si si nosotros no desarrollamos esa actividad en los talleres las cosas serían más complicada para los postulantes en este concurso de oposición nada señores déjenme en los comentarios que le parece a ustedes esta esta acción esta publicación del ministerio con relación a los talleres presenciales que se están desarrollando el todo el territorio nacional con esto de mirar concurso de oposición docente 2024 muchas gracias y bendiciones para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo